Hola que tal amigos de la otra cara, sean bienvenidos a un video mas, el día de hoy te traigo impactante audio, Edir Macedo confiesa tener diabetes LA OTRA CARA Este era un secreto a voces que rodeaba los vestidores de la secta universal, porque unos cuantos pastores sabían que el viejo decrépito de Macedo tiene esa enfermedad Y muchos otros desconocían esa información por completo, esto yo se los había dicho anteriormente en el video que ven en su pantalla, esto los había puesto que Nathan Silva, un ex obispo de la institución, lo había revelado, pero muchos sirdianos lo tachaban de loco, endemoniado y caído Pero con este audio que pondré mas adelante, se escucha de viva voz del anciano de Macedo decir que el tiene diabetes, ahora si ya no hay manera de que los sirdianos me digan que lo que yo hablo son mentiras Así que no te vayas sirdiano, quédate hasta el final de este video, para que escuches el audio relato de tu líder que tanto predica que su dios te cura de cualquier enfermedad Y solo basta que sacrifiques todo lo que tu tienes para lograr las bendiciones de este dios que se inventó Macedo, o en este caso las enfermedades Y para que no digan los sirdianos que la universal nunca ha dicho que cura la diabetes, pues miren con sus propios ojos este testimonio que se encuentra en el propio portal de la secta universal Vamos por partes, primero que nada trata de dar lastima con una historia triste de su padre y así desviar la atención de lo que realmente importa Que es que ocultó su enfermedad durante mucho tiempo, enfermedad que en muchos testimonios de esta secta aseguran haberse curado El predica sanación y que en las campañas de Israel con dar todo serás curado, porque si mucha gente dice que ha sido curada de la misma enfermedad con sus sacrificios Y no ha sido curado, siendo que es la máxima autoridad de esta organización, debería ser el ejemplo Otra mentira que dice para expulsar los malos hábitos que tiene y que no cuida su cuerpo como el templo del espíritu santo Es que heredó la diabetes, basta con hacer una búsqueda en youtube donde expertos en la salud explican a detalle que la diabetes no se hereda Los principales tipos de diabetes son gestacional que se da en el embarazo, tipo 1 que se da en niños y adolescentes Y podría ser provocada por alteraciones en su sistema inmune, tipo 2 que es la más común y la que Macedo padece Y este tipo de diabetes es provocada por malos hábitos alimenticios, nula actividad física y hábitos poco saludables Si bien es cierto que los latinos tenemos predisposición a la diabetes y si algún familiar la ha sufrido es más probable que nosotros también Pero el factor genético no significa hereditario, significa que debemos cuidar aún más nuestra alimentación y nuestra salud para no padecerla El audio donde Macedo lo revela todo a continuación Yo quiero hablar un tema que nos preocupa 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 porque como jesús dice son pocos, somos pocos Entonces tenemos que cuidar de los pocos que tenemos para tratar de un tema que es extremadamente importante en el tratamiento de su vida personal Y mi padre era diabético, no padecerla y mi padre no sabía lo que tiene diabético, no padecerla Y el padecerla, con falta de orientación y con falta de conocimiento Mi papá llegó a un momento en que él perdió la pierna. Él quedó con la pierna de dos pernas. Ficó cero, completamente cero. Y él no podía quedar, no tenía cama para ir. Compramos una cama, un colchón de agua para él deitar para poder sentir menos dolor. Porque el final de su vida fue un final trágico, cruel, muchas cosas. Entonces la diabetes es una enfermedad cruel. Que puede, hoy, dar un problema si cuidamos de la alimentación. Yo tengo diabetes. Yo soy diabético. Tengo 12 años con papá. Y mis hermanos también tienen un problema. Entonces tenemos que cuidar todo el día, todo el día, todo el día. Siempre estoy cuidando, siempre estoy cuidando. Siempre estoy cuidando. La nuestra fe no era una fe burra. La nuestra fe no era burra. La nuestra fe inteligente. Dios nos dio la fe inteligente que nos piensa, asociende. Una vez más, queda más que en claro la hipocresía del viejo decrépito de Macedo. Y ustedes, ¿qué opinión tienen al respecto, amigos de la otra cara? Háganmela saber en los comentarios. Recuerda que si fuiste miembro o alguno de tus familiares de esta secta fraudulenta, me puedes enviar tu experiencia en este correo, laotracaradenuncias, arroba gmail.com y posiblemente haré un video para que sea de ayuda a más personas y conozcan la otra cara de estos falsos profetas. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!